No te vayas corazón, espera que quiero hablarte, escúchame por favor, tengo algo que confesarte. Yo sé que tienes razón, si he fallado de mi parte, espero me des perdón, yo no quise lastimarte. Ahora quieres acabar lo nuestro, hablemos mi amor que yo te escucho, porque te amo yo te lo suplico, que no acabe nuestra relación. No te miento que llora en silencio, que en mi subconsciente está tu voz, que mis sueños son los mismos tuyos, porque acabas con esta ilusión. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué. Ay, deténgala, que me ha ilusionado, hoy quiere marcharse, yo no sé qué hacer. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué. Tengo miedo de perderte, de ti yo me enamoré. Y ahora espero que la suerte, no me acompañe otra vez. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué. Ay, deténgala, que me ha ilusionado, hoy quiere marcharse, yo no sé qué hacer. Daniel y Esteban Jiménez, ¿cómo los quiere papá? Jessica Alessandra Echavarría, el amor de Armando. Aún así con mi dolor, tengo algo que confesarte, juro no fue mi intención, nada tengo que ocultarte, confío en ti y todo mi amor. Te entregué una vida entera, besos que en otros lugares, valen más que primaveras. Sabes que te entregué un corazón, salvo, salvo, alegre, muy contento. Y hoy quieres que muera de dolor, angustiado, lleno de tormento. No soy quien debe guiar tu vida, soy fiel en buenos, malos momentos. Si tú marchas, queda mi almerita, porque juegas con mis sentimientos. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué. Ay, deténgala, que me ha ilusionado, hoy quiere marcharse, yo no sé qué hacer. Ay, deténgala, que me ha ilusionado, hoy quiere marcharse, yo no sé qué hacer. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué. Ay, deténgala, que me ha ilusionado, hoy quiere marcharse, yo no sé qué hacer. Ay, deténgala, que se me ha robado el amor, la vida, que yo le entregué.